El disfraz individual es el primer paso que nuestros artistas dan para incursionar en la senda del carnaval durante el desfile magia que nos desnumbrará de magia y color el día 6 de enero ¿Cuál es el primer paso para la elaboración del disfraz individual? Básicamente la idea, luego pasamos a un proceso que son los pre-bocetos que es donde uno hace los trazos, los hago con colores, otras las luces y luego ya paso a lo que es el prototipo Base al prototipo nosotros empezamos a hacer los dibujos sobre el disfraz y hacemos el tallaje sobre icopor Por economía nosotros trabajamos por tiras, entonces vamos haciendo tira por tira y vamos imaginándonos las figuras, haz de cuenta que por ejemplo si vamos a hacer un cuerpo o un hombro vamos trazando esto así Luego pasa a un proceso de encolaje que es como lo está aquí para que le dé impermeabilidad y le dé más fuerza al icopor Después del empapelado seguimos con el proceso de enyesar Cuénteme cómo se hace esto Es aplicarle una capa de yeso con el fin de poder luego lijar y luego que quede ya una capa más impermeable para poder pintar El proceso de ensamblaje que nosotros hemos hecho en este disfraz lo hacemos de una manera liviana para nuestra propia seguridad incluso para nuestra propia salud ¿Cuáles son los últimos detalles para el disfraz individual? Es finiquitar los detalles en cuanto a la elaboración del tejido artesanal también últimas detalles en cuestión de pintura y los acabados finales Las faldas están confeccionadas en paja toquilla que es una artesanía tradicional de nuestra región de Nariño ¿Qué se siente saber que el desfile ya se acerca y que tú vas a participar en esto? Se siente adrenalina, ¿por qué? Porque tienes que trabajar, bueno, tienes que hacer que todo quede bien que todo coincida, que sea un trabajo bien terminado Participar en la senda del carnaval Es un momento mágico ya que el reencarnar un personaje carnavalesco es como exorcizar el cuerpo es liberarse de todas las cosas que en todo el año se acumulan Es magnífico, o sea, no tiene, digamos, una palabra exacta para poder definir lo que uno siente ese día ¡Gracias!